¿Cómo les va? Les doy la bienvenida otra vez de mi casa para que podamos compartir juntos este micro que hemos quedado en conjunto con la caja de previsión social para profesionales en ciencia económica de la provincia de Córdoba. Hoy les traigo un flan de coco con leche condensada, así que vamos ya con el paso a paso esta riquísima receta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.